Bueno, acabar con las mafias de la ocupación es el objetivo de la Comunidad de Madrid. Por primera vez el Gobierno regional inicia una acción judicial y denuncia ante la Fiscalía la actividad de estas organizaciones criminales en 59 pisos ocupados en la capital y una decena de municipios madrileños. Hablamos además de un negocio ilegal que atrae tráfico de drogas, prostitución, todo tipo de delincuencia y que, claro, tiene desesperados a los propietarios. José Antonio Masegocha, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Les voy a presentar a Héctor Arderius, él es empresario inmobiliario. Él compra pisos ocupados a los bancos, él acude a subastas y adquiere viviendas que en la mayoría de los casos, en la mayor parte de los casos, pues están ocupados. Con lo cual, digamos que Héctor, prácticamente a diario, tiene usted que bregar con estas mafias de la ocupación que no son una leyenda negra. No, no, de ninguna manera, no es una leyenda negra. Bueno, leyenda urbana, quería decir. Vamos, son mafias, son clanes familiares que se dedican de manera profesional, como un negocio, a ocupar viviendas y luego a vender la ocupación a las familias que las necesitan. Estamos hablando de bandas perfectamente organizadas. Perfectamente organizadas y, bueno, con una estrategia. A ellos les dan un chivatazo de qué viviendas se van quedando vacías, qué viviendas van adquiriendo los bancos y entonces las acechan, les dan la patada a la puerta, entran y luego pues venden la posesión. Ellos luego te venden el piso ocupado. ¿Cuánto suelen cobrar? Pues, bueno, entre 500 euros una vivienda en mal estado a, por ejemplo, viviendas nuevas como estas, pues 1.000, 1.500 euros. Pues, nosotros nos encontramos en la calle Embalse del Bellón, en el ensanche de Vallecas. Este edificio que ven ustedes de fondo es, digamos, el paradigma de la ocupación en Madrid Capital, de 245 viviendas que son del BIMA, es decir, propiedad de la Comunidad de Madrid, 35, pues, están ocupadas. Y lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, que ya se lo ha contado Ricardo e Isabel, es pasar información a la Fiscalía sobre, bueno, pues, edificios de su propiedad, donde las mafias de la ocupación campan, digamos, a sus anchas, es un poco exagerado, pero de alguna manera es así, y este es uno de los edificios de los que se ha pasado información. ¿Qué le parece esta medida? Es, sin duda alguna, una muestra de voluntad política y un salto cualitativo importante, porque se trata ya de no enfocar la ocupación como un caso aislado, sino ya como organización criminal. Desde luego, porque una cosa son las familias de ocupas, que pagan por la posesión, ni están dentro, pero yo creo que hacen muy bien los políticos en atacar a los clanes que tienen organizado este negocio. El 80% de las ocupaciones, el 80% de los ocupas que hay ahora mismo, no tienen los arrestos necesarios para ocupar por sí mismos. O se lo hace la organización criminal, o ellos no ocupan. Por lo tanto, si atacas a la organización criminal, pues, prácticamente está dando un golpe mortal a la ocupación. ¿Y cómo se contacta con estas mafias? Pues debe de ser muy fácil, porque yo, por ejemplo, cuando he pagado el rescate para liberar alguno de los pisos que tengo ocupados, pues el ocupan me dice, bueno, espérate, mañana no, vamos a esperar la semana que viene, que me preparan otro piso que tienen visto. De manera que ese ocupas sale de mi piso, a cambio del rescate que yo le pago, y luego, pues, a los dos o tres días se va a otro piso que ya le han ocupado para él, expresamente para él. ¿Usted ha pagado rescates? Pues sí, he pagado rescates porque la justicia española es muy lenta y, pues, a veces no queda más remedio pagar un rescate de hasta 2.000 euros para evitarte un año de... ¿Por qué dice que la justicia es lenta? ¿Cuánto se tardaría? Se lo paga al Ocupa. Se lo pagó al Ocupa que hay en ese momento ocupado en la casa. O sea, no a la mafia Ocupa que le ha vendido a él la posesión, sino a la Ocupa que está viviendo en la casa que es mía. Y cuando él se va, pues igual la mafia Ocupa vuelve a reocuparlo, ¿no? No, no, no. Una vez he entrado yo, hay que saber protegerlos. Yo instalo alarmas y puertas acorazadas. Entonces, una vez ya yo he conseguido el desalojo, a mí no me lo vuelven a ocupar. Es que es un problema muy gordo porque detrás de esta mafia de la ocupación normalmente suele haber problemas de inseguridad, trapichó de drogas, bueno, son unos problemas tremendos. O sea, cuando uno habla con los vecinos, y yo he hablado con muchísimos de ellos, todos te hablan de un auténtico sin vivir. Hay miedo porque intimidan, claro, al final imponen su ley. Bueno, vamos a ver, desde luego, las familias de Ocupas que son capaces de contactar con las mafias Ocupas, con estos clanes familiares, y pagar mil euros para que le den una posición, digamos que es un submundo. No estamos hablando de la jet de la sociedad. Es gentuza que se dedica al trapicheo, unos delinquen de una manera, otros delinquen de otra, y bueno, pues es gente que vive sobre los hombros de los ciudadanos que trabajamos y pagamos nuestros impuestos. O sea, viven un poco al margen de la ley. Viven completamente al margen de la ley. Viven en la sociedad, pero sobre todo de la sociedad. ¿Es verdad que han llegado a ocupar promociones que todavía no estaban habitadas y han pedido rescates? Es decir, estamos hablando de secuestros en toda regla. Sí, eso es un nuevo paso que han dado hace como un año, que consiste en que promociones que están ya para firmar ante notario la venta a los compradores, a quienes las han comprado sobre plano, pues entonces las ocupan cuando ya tienen todos los permisos y ya, digamos, ya les han dado los suministros, el agua, luz, electricidad, etc. Lo ocupan y en una promoción a lo mejor de 200 viviendas se meten 10 o 20. Y entonces el chantaje al promotor es o nos pagas, ya estamos hablando de 100.000 o 150.000 euros, o nos pagas esta cifra o metemos a las 150 familias que restan para ocupar todos los pisos y en lo que tardes en echarnos, un año o dos años, te hemos reventado la promoción. Entonces, claro, un promotor que se juega su negocio de los últimos dos o tres años, que ha estado construyendo ese edificio, pues no le queda más remedio que pagar ese chantaje. Es tremendo, claro, porque si no te destrozan los pisos. Claro, te destrozan una vivienda que está para externar y que estaba para entregar a los compradores. Para terminar, ¿se puede acabar con estas mafias? Es solo voluntad política, o sea, es exclusivamente que los políticos decidan que se acabó. De la misma manera que la ocupación empezó, creo que fue en 2006, por un cambio legislativo que despenalizó la ocupación, pues se puede, se acabaría con ella simplemente penalizándola de nuevo. Claro, el problema es que tú encima tienes que demostrar que el piso es tuyo cuando el piso, si de alguien no es, es de la Ocupa. Solamente para terminar, esas triquiñuelas que utilizan, porque muchas veces ni entran en los pisos, porque si no pasan 48 horas, te pueden echar. O sea, puede llegar la policía y echar al Ocupa, pero una vez pasan las 48 horas ya se tiene que abrir todo un proceso judicial. Triquiñuela, nada, 20 segundos. Pues un truco que utilizan es, van en los días previos a la Ocupación, piden, por ejemplo, a Telepizza o comida china, entonces cuando llega el repartidor le cogen la comida china en el portal, le piden el ticket y de esa manera cuando hacen la ocupación, pues una semana o 10 días después, ellos podrán acreditar que no llevan 10 horas metidas en el piso, sino que llevan 10 días, porque cuando llega el policía le enseñan los tickets y le dicen, no, no, si nosotros íbamos aquí, mire aquí el ticket de haber estado aquí viviendo los últimos 10 días. Claro, porque en el ticket de Telepizza, por ejemplo, del chino, aparece la dirección exacta que ellos ya previamente muy cucos han dado. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, ya veis que el mundo de las mafias de la Ocupación es eso, todo un mundo. Desde luego, sí, sí, muy interesante lo que nos ha contado. Gracias, José Antonio.